Agua el 40 minutos, Agua el que toma Ronald Araujo, es Araujo el que desplaza la pelota atrás. Recogimiento cuando pedía el capitán Valverde, Valverde, deposita la pelota que deriva para Sebastián Cáceres. Con la pelota Cáceres, va pidiendo un arte, esta es Radio Oriental con Canal protegido en el continente americano. 40 minutos, primer tiempo, estamos empatando 0-0. El próximo rival de Uruguay será la selección boliviana en el estadio de San Tenario. La pelota abierta va picando el futbolista Viña. Arroja la pelota Viña, Viña atrás para Oliveira, Oliveira para Valverde. Valverde para que ataque Viña, hace lo que puede, que bien que lo cierre este mes. Molina, apura Molina que gira, Molina por un costrado, insiste el Uruguayo, le pescó la pelota notable. Se va Viña, tiene el gol Araujo. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Ronald Araujo, entró como Abadí, entró como el negro Cubilla. La pelota notable, como lo peleó Max Araujo. ¡Qué nudo! ¡Pero qué nudo! Que no va a desatar en toda la noche Molina, cuando Viña escapó en forma tremendamente categórica. Arrastraba a Marcas Araujo. Escapó Viña, tiró cruzado, Ronald Araujo. Creo que llegué a decir antes que le pegaba, que estaba el gol Uruguayo. Abrió el tanto el equipo que tuvo mayores posibilidades, que generó mayores chances netas categóricas de gol. Con tiros cruzados, descachetada de Araujo. Sin asunto, Emiliano Martínez pasó a ganar Uruguay. ¡Colgalo Araujo! ¡Colgalo! Y apotó por él, Marcelo Viense en el lateral. De extremo a extremo la jugada. Matías Viña, no lo vieron a Molina. La robó notable Matías Viña. La definió Araujo. Tenía la pelota argentina, pero los ataques profundos eran de Uruguay. Gana, y gana bien Uruguay, aquí frente al campeón del mundo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Los dos laterales arriba. Los dos laterales llegando. El esfuerzo de Viña y la culminación de Viña. El ingreso de Araujo sin marca, ganando en zancadas. La definición notable al primer palo. Está bien, está bien. Uruguay ha sido más que Argentina. Argentina prácticamente no ha rematado al arco. Hace rato que Uruguay merecía la apertura. Estamos en 40 minutos. Llevó la pelota. Menzi al ataque. La selección campeona del mundo. Está ganando parcialmente Uruguay. Por un tanto a cielo. El próximo partido será frente a la selección moliniana. La pelota para Menzi. Gira, toca, juega. Escaparón de Jiménez, que está en capilla. La pelota para Eutardo Martínez. Eutardo Martínez para Miguel Alcao. Que no, que no. Dice el juez que se tiró. Ha vuelto a la pelota Pelístri. Que le tome la temperatura al juez del partido. Despeja la pelota violentamente Valverde. Recuperándose el barro también. Y la pasa mal. La quita Ventancur. Cuánto nos recibimos. Salga Rayé. Primero a zurda. Levantó la pelota Sebastián Cáceres. Toma altura. La busca de la cruz. Pero vuelve a tomar la pelota Molina. Ahora metió Molina. Molina para Palacio. Pedro Chilzo. Se adelanta con la pelota Palacio. Aliento fervoroso del público argentino. Gana Uruguay por un tanto a cero. Pelota a espalda de Pelístri. Esférico a paredes. Está cansado Pelístri. Es paredes. Que arroja atrás la pelota. Recogimiento de su compa de equipo. Cuando pide Palacio. La pelota más atrás. Pero también dio otra Mendy para Messi. Messi colocó la pelota. Lo Chilzo. Lo Chilzo para Palacio. Palacio para Messi. Messi que es capaz. Notable. Betacur. Notable. El jugador. La pelota de la cruz. De la cruz para la renuncia. Andati. Metela. Metela. Tirá. Tirá. ¡Gol! 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 Uruguayo. Darwin Núñez. El fondo argentino. Cuando ataca a Uruguay. Se cae a pedazo. Mérito Darwin Núñez. Erra un gol. Dificiliza ahorrar el primer tiempo. Protuvo la técnica. El temple. Las agallas. El apoyo de Bielsa. Se mantiene Suárez en el banco. Largo pase. Y Darwin Núñez llevó por lo menos la pelota dominada. Unos 18.20 metros. Y definió en forma exquisita. Ante la salida de Emiliano Martínez. Estamos en 41 minutos 30. Gol hacia Uruguay. Uruguay le está ganando al campeón del mundo. Y saca lo desparejo. Uruguay le está ganando al campeón del mundo. Uruguay 2. Argentina 0. Ahora faltan 3 minutos. Más la recuperación. El crecimiento de Darwin Núñez. Hasta con desprolijidades. Es notorio. Es categórico. Segundo tanto uruguayo. La Celeste bien arriba. La Celeste le gana a Messi. La Celeste le gana a los campeones del mundo. La Celeste le gana a la bombonera. La Celeste 2. Argentina 0. Notable definición de Darwin Núñez. Representando a los grandes delanteros de otra hora. De todos los tiempos del fútbol uruguayo. Créanme. Un gol que emociona. Un gol que apasiona. Un gol de enorme justicia para Darwin Núñez. Cuando saca ahora Ronald Aujo. 43 minutos. Uruguay 2. Argentina 0. Colgalo. Darwin. Colgalo. La victoria tiene nombre y apellido. Nació el Rosario. Marcelo es su nombre. Y su apellido es Bielsa. Que ha transformado. Que ha cambiado el paradigma. De esta selección uruguaya. Que ha potenciado jugadores individualmente. Que colectivamente le ganó la batalla táctica. El maestro. Superó al alumno. Bielsa fue mucho más que Scaloni. Le dio una dosis de esa medicina que él le había enseñado. Lo anuló. Lo dejó sin ideas. Y lo lastimó en largo. Desde Artigas a Buenos Aires. Darwin Núñez. La definió notable. Y Uruguay con autoridad. Con el presente. Y con el futuro. Vienen cosas muy buenas con Bielsa. Le gana Brasil. Y ahora. Despacha al mismísimo campeón del mundo. En la bombonera de Buenos Aires. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Gran triunfo. Gran. Gran victoria. Gran. Y para la estadística. Primera eliminatoria. En la que Uruguay se despacha con victoria. Frente a los dos grandes. Frente a Brasil y con Argentina. Está la misma selección. Campeona del mundo de siempre. Pero se le está ganando muy bien. Se marcaron cinco. Es cuento. Despeja la plata. Ventancur sin foul. Ventancur. Entró con calidad. A pesar de que no ha jugado muchos minutos después de la lesión. Responde Uruguay. Ha vuelto la pelota. El futbolista Uruguayo. Recogimiento de Valverde. Que tuvo movimientos geniales por el momento. Logra colocar las pelotas para Jiménez. Gira, toca y juega. Lleva en forma a Baronil. Y con mucha técnica al equipo Uruguayo. La pelota para Canovio. Para Ujo. Para Canovio. Canovio que se estira. Le saca de taco la pelota. Otamendi. Otamendi para Romero. Romero coloca por bajo. Está ganando Uruguay. El partido va hasta los 50. Estamos en 46-40. Resta la pelota Ugarte. Tenemos resto para subir. Esférico a Nicolás de la Cruz. De soberbio. Primer tiempo. No falló en el segundo. Arjó la pelota de la Cruz para Oliveira. Oliveira Cruz va siendo empujado. No pueden. No pueden contra Cruz. Y hay tarjeta amarilla que el juez Pitti marca. Se viene Uruguay por el tercero. Se viene. Está ganando Uruguay. Está perdiendo el campeón del mundo. ¿Verdad? Máximo, y borra la tasa. Infinidad de partidos aquí en la bombonera. No debe ser muy común que quede en silencio. Ni un murmullo surge de la bombonera de Buenos Aires. Faltan 2 minutos 50 para llegar a los 50. Estamos a través de Radio Oriental. Estamos con la más potente. Estamos con Red Oro. Estamos con la gran cadena oriental de fútbol. Estamos con los hermanos uruguayos en el mundo. Estamos todos juntos. Vibrando. Transpirando. Gritando. Llegando a una presión. Que mejor no nos tomemos. La pelota se escapa al agua. La hueca va tomando molina. Estación Ancapanamericana en Sarandí Grande. Ruta 5, kilómetro 139, 500. Los espera a las 24 horas. Con todos los servicios de Ancapanamericana en Sarandí Grande. De ruta 5, kilómetro 139, 500. Simaco Repuesto cumple 55 años y lo festeja lo grande. Con Santander 25% de descuento. Simaco siempre te salva. Simaco, uno más para atender. Sale Argentina, pero presiona a Uruguay. Y hace retroceder a ese argentino. Y obliga a un pase al vacío. Esférico largo. Va corriendo Uruguay. Protege la pelota. Sí, va rebolando Ugarte. Gran figura Ugarte. Táctica. Gran figura de fuerza también. Está en el piso. La saca con la nariz. La saca con el mentón. La saca con los testículos. Hay fao que se le cobra Ugarte. Tiro libre que va a tomar Argentina. 48 minutos 30. Está protestando Uruguay. En Juanico Valarmanos. Concesionario Toyota Suzuki JMS. Siempre es un mejor negocio. Están Valarmanos. Juanico. 43-34-56-44. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria. En Anajar y Guarino. En el nuevo mercado modelo Guarino. La marca del Citrus. Agradecidos los hermanos argentinos. Aplausos urgente. Y en el centro de Messi peinó a Bentancur. Genio. Genio Bentancur. Arroja peinando la pelota ante el centro de Messi. La pelota se escapa al córner. Falta un minuto. Qué grigioso oyente. Radio Oriental. La arregla el fútbol. Córner que levanta. María Cuanta Roca se peinó. Rebota. Insiste Di María. Enorme el esfuerzo de Viña. Insistiendo Di María. Atropella a María frente a Canovio. Tiró por bajo la pelota. Busca el penal Enzo Fernández. Sin embargo, salió a Daria. Coloca para Palacio. Rebota Andracruz. Gran partido de la Cruz. Gran partido. Varios elementos orientales. Notable. Como el técnico Bielsa planificó el equipo. Incluso con algunas situaciones confusas. Que nos llamaron. Alguna discrepancia. Poca. Pero alguna discrepancia ante el partido. Despeja la pelota Jiménez. 2 a 0. Gana Uruguay. Marcador de Simaco. La pelota para Benzi. Entró en acción. La saca. Notable Jiménez. Notable. La pelota abierta. Y va despejando la pelota al marcador. Agüentos. Pero aquí en el sector del campo de feo. Otamendi. Uruguay 2. Argentina 0. Va a ganar Uruguay a los campeones del mundo. A los campeones del mundo. No les gana cualquiera. A los campeones del mundo. Le ganan históricamente otros campeones del mundo. En líneas generales. Cuando Pita el juez. Ganó Uruguay. Histórico. Histórica. Victoria Uruguaya. Abrió el escorio Araujo a los 41. Historia grande. Aumentó el suelo tiempo. Núñez a los 42. Historia grande. Notable. Dirección técnica de Bienza. Estamos en buenas manos. Y Uruguay. Ha venido a la causa. Uruguay. Con el temple siempre. Uruguay. Con presión alta. Uruguay. Con una lectura válida del partido. Uruguay. Con cambios acertados. Uruguay. Que jamás se amilanó. Frente. A la exquisitez técnica de Messi. Y en el segundo tiempo. Frente a los piques. Demoledores. Del flaco de María. Es Uruguay. En esto. Jerárquico. Técnica. Táctica. Y emocionalmente. Se lleva tres puntos de la bombonera. Le ganamos a los campeones del mundo. Por derecha. Ganamos a la bombonera. Un reducto mágico para el fútbol mundial. Le ganamos a este equipo liderado por el capitán Messi. Uruguay 2. Argentina 0. De las victorias que serán más largamente festejadas. Venimos de un hilo impresionante. Histórico. A los libros. A las bibliotecas. Al Google. Vayan donde quieran. El otro día le ganamos después de 20 años a Brasil. Hoy le ganamos a los campeones del mundo. Esto cómo se llama. De pronto porque no es instancia final. No se llama hazaña. Está bien. Pero esto es épico. Esto es recordable para toda la vida. Esto entusiasma. Esto nos da impulso. Estamos en buena mano. Estamos con un gran plantel. Al cual le agarró la manija paulatinamente Bielsa. Con algún error puntual. Pero ante sus descoyantes. Aciertos. Estos se empalidecen. Estos se minimizan un disparate. Ha ganado Uruguay. Uno de los partidos más emocionantes. Que ha relatado en Argentina. Uno de los clásicos mundiales. Más emocionante. Que me ha tocado relatar en Oriental. Y en casi 45, 46 años relato. Uruguayo. Argentina cero. Disfruten Uruguayo. Esto no pasa todos los días. Al hilo. Le ganamos a Brasil. Al hilo se nos vino a Argentina. Y le ganamos con autoridad. Esto no pasa siempre. Y será recuerdo para veteranos. E indeleble recuerdo. Para la botijada y la gurizada uruguaia. Enorme victoria del equipo compatriota. Que hemos relatado. Con toda la pasión posible. A través de este pesado. De este histórico. De este encomiable micrófono. De Radio Oriental. Repetimos. Uruguayo. Argentina cero. Un digno clásico del mundo. Enorme Uruguay. En muchísimos aspectos. La verdad. No nos faltó nada. No nos faltó absolutamente nada. Hasta Suárez quedó en el banco. No faltó nada. Seguramente jugará alguno. Algunos momentos frente a Bolivia. Pero lo cierto más allá de Suárez. Que ha sido epicentro de controversia. El partido hoy de Uruguay. Demuestra que estamos en buenas manos. Señor Bielsa. Estamos en buenas manos. Y usted es altamente responsable. Los saludamos con particular afecto. Y rigor profesional. Metamos lonjas y lonjas. Uruguay le ganó al campeón del mundo. No se le escapa nada. Vamos esa lonja. Vamos esa lonja. Populares. Nuestra. De los uruguayos. Metamos esa lonja. Dale seguro. Barda. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Era 9 de julio del año 1987. Argentina venía de ser campeón del mundo. De la mano de Maradona. En México 86. Uruguay llega a la definición. De esa Copa América. Ese Uruguay. Se enfrenta a Argentina. Con todas las luces. Con todo el viento. Y con la uriola victoriosa. De la mano de Bilardo. Dirigido por Roberto Fleitas. Con figuras. Exultantes por el equipo uruguayo. Enormes. Jerárquicos. Inolvidables. Francescoli. Rubén Sosa. Aquella corrida. De Antonio Alzamendi. La definición. Para poner el tanto la victoria. Y eliminar a Argentina. Y luego Uruguay conquistar. La Copa América. En la final. Pasaron 36 años. No es el Monumental. Es la Bombonera. No es la cancha de River. Sino la de Boca. Mucho tiempo para que Uruguay. Volviera a festejar. En la República Argentina. Y lo hizo jugando. Y lo hizo con autoridad. Con carácter. Con personalidad. Un partido. De colección. Del equipo uruguayo. Prácticamente sin fisuras. Lo anuló. Una batalla táctica. De elección. Le dio Marcelo Bielsa. A Lionel Scaloni. Las piezas funcionaron. A la perfección. Una noche inolvidable. No todos los días. Se le gana. En partidos consecutivos. A Brasil. Y Argentina. Dos goles contra cero. Este equipo. Todavía no llegó al techo. Y ya nos dio. Estas dos inmensas alegrías. Que pudimos disfrutar. Disfrutar. Aquí en Radio Oriental. Como ustedes podrán imaginar. La emoción de los... Este puñado de uruguayo. Aquí en el sector de cabina. No se mueve nadie. Se agitan los brazos. Se agitan las banderas. En el tramo superior. Del que será la Colombia. Junto a la América. Ahí están. Dos mil quinientos. Dos mil ochocientos uruguayos. Valió la pena venir. Valió la pena venir. Valió la pena venir.